hola mis hermanos bienvenidos a su canal semillas de los últimos tiempos purificación de la iglesia la gran persecución comunista que vieron las niñas de gabarandal y que también les dijo la santísima virgen que vendría purificará a la iglesia según las palabras de nuestra madre el estado actual de la iglesia y del mundo se debe especialmente a que no se han hecho caso a los mensajes y pedidos de nuestra madre desde la salete fátima amsterdam gabarandal akita mi gobi etcétera también han hablado de ello varios santos dijo el santo padre pio en una carta a las videntes de gabarandal en 1962 no creen en vosotros ni en vuestros coloquios con la señora de blanco creerán cuando sea demasiado tarde ese demasiado tarde se refería a los desastres que ocurrirían dentro de la iglesia misma si no se obedece a la virgen luego relacionados al segundo mensaje de gabarandal cardenales obispos y sacerdotes van muchos por el camino a la perdición y con ellos arrastran a muchas almas a la eucaristía cada vez se le da menos importancia en 1982 san juan pablo segundo habló en fulda alemania de la situación de la iglesia en un futuro próximo y dijo debemos estar preparados para enfrentar grandes pruebas inminentes que podrían exigir también el sacrificio de la propia vida por cristo las pruebas podrían ser atenuadas por medio de sus oraciones y de las nuestras pero ya no podrán evitarse porque solamente por este medio podrá llevarse a cabo una verdadera renovación de la iglesia tal como ya ha ocurrido muchas veces que la iglesia surgió de nuevo por medio de la sangre tampoco será diferente en esta ocasión seamos fuertes y preparémonos teniendo fe en cristo y en su madre oremos mucho y con frecuencia el santo rosario vienen un aviso y un gran milagro con el fin de mover las almas a una gran conversión y una iglesia renovada en santidad y en verdad y vida evangélica